Esteban, la asocia de él y yo, ¿verdad? Yo estoy jugando con mis audífonos todo el tiempo Pues me cansé de tener los audífonos y puse el kiné Y exactamente yo quitando los audífonos y ella que dice Ah no, porque a Luis le gusta esta chamaca y María me ha mirado, pai Que yo dije, pero ¿qué pasó aquí? Y cuando yo digo Esteban, Esteban, si tú llegas a ver cómo me han mirado Esteban le digo, ya verás, especifica porque también me llama Luis Y la chamaca se le dice, mira mi pana, no es él Pues pocos me comen, papá Caliente, tía, mamá Te metieron caliente esa noche cuando apagaste ahí el cine Ya tú sabes Mira, si quieres se llama a YouTube Y poner los teléfonos activos ahí, ya está en YouTube ¿Ya estamos corriendo? Demente se lo ha emitido Oh, sí, Demente se lo ha emitido creo que es el mío Oh, el de tu hermano, el de tu hermano El de tu hermano, no sé cuál es el Wow, Tuchi, que rey se ve Que malo El tol gordo Papi Está tan gordo que mira, se sienta en la piedra La piedra lo aguanta Bueno, aquí estamos ya Tranquilo, es lo mismo Vamos a darle ¿Me escuchan? Claro que sí, estamos aquí Oye, yo estoy en vivo también Felipe, no me sale Estamos en vivo Yo tengo bajito ahí para que no se oiga Víctor, venga yo me tengo que ir a hacer una vuelta así, entonces ahorita nos vemos No, no, pero espere, ¿y cómo así? ¿Esto no era la inducción de los vocacionales? No, 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 porque el gami me quedó el gami ¿A qué? Hágale Hágale Para jueves Sí, se escucha bien Ok Este ¿Cuál es la dos? Felipe, ¿dónde hay una fogata cerca? Viebrano No hay una fogata en el bosque, en el bosque, vamos allá, y que tú tienes que hacer allá Hablo con Liebre para las misiones de Liebre, aunque no sé si tengo misiones activas, pero si ustedes tienen misiones me salen a mí, así que no hay problema, creo que no hay que llegar allí Yo sé que tengo aquí misiones de curarte con la fogata, de suministro de entrega A ver, tenemos uno o dos personas, si a un oponente en 10 metros, entonces hay robos Creo que todos deberíamos ponernos los burquitos esos Para el challenge de quién mata más Ok Ya tú sabes la contestación Tranquilo, la vamos a pasar bien Papi, aquí tengo gente, ya hay alguien como padre ¡Ea! 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 ¡Ya, ya, ya, ya lo vi Me dio a mí, mira, aquí Ya, 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 ya lo vi ¡Ea! 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 ¡Que m**** Hay dos, tres, hay tres y a mí otro me remata Porque siempre me encontró un maldito payaso con ese estilo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No estamos en el streaming de fuerza hoy. Se lo malo. No, es que así, pero también hace el streaming para allá. Se supone que sí, si tú configuras... Ah, si tú configuras el YouTube en el Xbox. Yo no sé por qué es mío, no quieres salir del video de ahora. Bueno, de cualquier manera. ¿Lo estás haciendo desde Play? Sí. Macho, salte que no puedo editar. Ah, que no eres tú nada más, este desgraciado. ¡Salte desgraciado! Macho, por favor, la que sona, vamos. Espérate, ¿ustedes querían una fogata? No, no, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí. Aquí en Alameda Flegida hay una buena fogata. Y es una zona de muchos reyes. Bueno, también aquí. Ya desmarqué esto. Sí, ahí para allá. Le deseo suerte. El color del infinito vaya con vos. Lo malo es que ahí caen muchos bots. Bueno, donde caen bots de verdad es en Costa Creyente y en Castillo Coral. No importa, hoy estamos aquí por el poder de los bots. Y por qué Kratos va a cargar el equipo hoy. No es un botón. ¡Es un booster! ¡Es un booster! ¡Es un booster! Bueno, no me va a tomar las cosas. Yo llego hoy mañana. Hay que, no tenemos que bajar la vida. Hay que bajar la vida con la fogata, uno de nosotros. Tengo pescado este, tengo splashes Entonces esto va a ser así Muy buenos días Buenas tardes o noches caballeros Estamos estremeando directamente desde la PS Yo no estamos estremeando Pero tenemos dos años seguidas Me estoy llamando a alguien Conteste por favor Bueno, lo más seguro es la esposa tuya No, no, no Quieres saber dónde tú estás y qué estás haciendo No, 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 créeme que no No, 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 porque yo no me entera El teléfono iba a estar en modo silencioso Y a mí no es porque mi mujer está en la humilde Muéretelo No sé quién la necesita, pero yo no la quiero Sí Se pregunta No, yo sé por qué pregunta No, no, déjame agarrarla de nuevo La quiero devueltar Solamente por ver cómo me vas a matar Ay, qué puerco, me lo dame la escopeta verde Acá No te puerco, le vuelvo a la escopeta verde No te puerco, le vuelvo a la escopeta verde No te puerco, le vuelvo a la escopeta verde Necesito una automática Alguien construye una automática Qué puerco, macho, me voy de aquí Contigo no se puede No vuelvo a hacer más negocio contigo Alguien lo hizo porque llega ahí No se puede No se puede Acércate Bien Bien Ah ya, ya lo hicimos Ya la hice Bueno, ya para qué, ya estamos aquí Ya hay que ir a la gente Que puerco, me pongo a que me diré Ya yo la hice Mal amigo, traicionero Es puta Albert Te escucho Vamos a hacerlo de la otra vez Dejarnos a esto en casa a dejar el área sin ninguna casa viva para que tengan materiales bueno, no es eso, queremos evitar que se puedan esconder en algunas zonas o metimos esto aquí en zona de guerra ¿no sabes como le dicen esto los iraquíes? son pilares de estado unido de puerto rico tulquistán 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 yo voy a coger la calibre 50 y voy a romper esto con la calibre 50 yo voy a coger la calibre Aria Metro yo con unos pocos de materiales hay que evitar que todo el mundo cruce hasta por el puente así que yo también voy a evitar que todo el mundo cruce y se esconde aquí en el puente voy a ver como hago para secar el lago yo voy a secar el lago yo voy a secar el lago a ver como lo voy a hacer si la cochita me ha aguantado cállate estoy llamando la gente estoy puente tengo gente se comió el jamón del pala cuidado cuidado por el cuerpo cuidado por el cuerpo tengo gente voy por ahí por el cabo Felipe tiene gente pues yo estoy cruzando el lago mi muñeco no tiene turbina en los pies como que como el peor es que es por ahí voy a ir por ahí voy a ir por ahí papi te vi te voy a matar bueno te apuesta que no matas al potato ese si mal amigo seccionero hay dos balas de pistolitas si si hay dos balas de pistolitas que me regalen si toma no son muchas pero tengo unas cuantas no son muchas por favor que ave un 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 dos nos dos tenemos gente macho, esta tuyo si, detrás de mi si, donde esta macho? aqui cuidado macho, tu estas bien lejitos mira en 3 este ya lo que te esta tirando bombas esta tirando a este lo puedes escanearme lo puedes escanear tiro no hay mierda a la mierda que le pasa esta casa no hay mierda vamos alli vieron pa encima o el gaboy estoy tratando de hacer contenido y tu estas el bolso falta uno, falta uno falta uno, me voy aqui que fuerco faltan dos yo mato el pana me baje el pana y baje el otro ok, ok, ok vamos a ponerse la dificil no, ese no se baña hoy esta subiendo el pan pero ahi encima esta construyendo se ha visto el pan lo que quiera no ahi, ese es el que me mato se va a matar o se va a matar el 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 juego Y puse aquí a la voz de mi parte. De tu parte no era, me mató a mí. ¿A la voz? Sí. Ah, bueno, lo siento. Ahí dio un tiro sin querer, parece. De madre. Se le pegan a la voz para que uno le dispara a la voz. Sí. Lo que hizo. Si ustedes vieran este espectáculo, el teléfono en las manos y ella está dormida. Mira eso, todos los tipos tienen que estar locos. Mira la puerta azul ahí, Felipe, donde estaba la bici. A este le están volando, a este le están metiendo todos los tiros en la cabeza. ¿El que tú estás viendo? Sí. Un horror. Me metieron uno en la cabeza que no he peleado. Sí. Pacho, se ve tu extremo. Sí, yo lo estoy viendo en este video. Sí. 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 Parece que tarda, porque el play tarda un poquito más en Google. Sí. 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 Yo tengo las pantallas de carga a random. Sí. No haces la ventura. No, pues bien. Mira que esto es quién es de pobre. ¿Este es quién es de pobre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La verdad lo tiene? Un montón de gente. No es el mío, ¿no? No sé cuánto dice. Después te digo. Dios. ¡Pero! un frío que no es normal parece que es individual a mí no me salió aquí hay una aquí exactamente no sé si sabes dónde estamos en el pola norte pero yo voy a quedar aquí donde va a caer el arma está bien normal yo le llego ahí también hay una fogata ¿verdad felipe? aquí no pero acá la fogata está no sé dónde hay una fogata tiene que estar allá toma el fogato no aquí yo sé que hay una fogata está cerca del agua ahí está la foto ahí está la foto vamos a por el objeto metido metido bueno para el poder del yundaymer no 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 encontré un escopeta ya estoy aquí en la fogata ya no me la vio yo estoy llenando me la vio si va a haberme matado que mierda que mierda estoy como que te estoy pidiendo tiene una pistolita de oro una pistola y nada la de oro y machete en el mejor sitio que hay ninguno necesito que le van a dar una violaca ay ay no quiere nadie aquí tampoco así decía yo al principio ni nadie a los dos minutos a los dos minutos cuando se gira van a escuchar el muerto claro como veinte tres equipos para una sola persona acho es verdad que si es que no pueden uno solo no puede tiene que ser 20 pero nos ha sucedido eh espamean todos contra uno si bien pues pero sabes que con mucha honestidad hemos tenido que recurrir a lo mismo en ciertas ocasiones claro yo tambien lo he hecho si se van a hacer que abogarlas tambien si ellos se tiran la monarama exacto a eso me refiero yo claro que si si pensando compramela en el diaper estoy yo creo que tu no deberías pensarlo deberías comprarlo y de una para allá para arrepentir nos tenemos el día de mañana hoy hay que jugar después lo vieron mañana nos esta diciendo ya lo si lo vieron lo vieron lo vieron lo vieron lo vieron lo vieron mañana decimos no debia haber gastado zapatitas de oro en el samba con esa barra de oro pude haber comprado quizá o algo más sabroso yo espero que no haya nadie de verdad esperamos que no haya nadie de verdad porque yo voy por ahí también bueno yo estoy solo, me dejaron aquí solito mano mía fue que me fui a ayudarlo allá a ver si necesitaban ayuda que es mini macho traicionero, que porquitos él dice que hay uno pero él los cuenta como por mucho hay unos cuantos hay uno pero vestido de cuantos fuiste tu felipe de que? el de la bala de fuego me quemaste a mi? ese fue el de la... el de la bala del ano bala ano ya pero una sola bala que tu tiraste quemó todo eso y porque ya cuando uno lo tira con el con los potesitos no van a hacer lo mismo porque los potesitos es un potesito y los de la victoria es la pistola no yo creo que es bueno no sé que lógica tenga no quiero que deducción la ve que deducción la ve que deducción la ve no soy dependiente no yo soy dependiente del John Diamond bueno el que pase por aquí era esto pues bueno espera espera ya tomaron la tarjeta ni idea si o no? yo no sé que vamos a revivir aquí el sudejo bueno como hemos hecho cualquier roya la pistola de donde? la pistola de donde? para que? deje? por si acaso? pero aquí lado tengo donde? donde subir de nivel las jardas donde subir de nivel las jardas y aquí también hay un cofrecito nadie cayó aquí esta vez tipo un poquito se fue me ponía miedo me ponía miedo ¿tú era el de hecho? 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 viene gente viene gente entra entra abajo hay un cofre macho y otro membro y aquí arriba hay te coge al mate yo me quedo acá al mate de valor hijo mi hijo ¿tienen gente ustedes? si tengo gente cerca aquí está aterrizando gente me están dando a ver dónde están ustedes porque mierda 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 me atraparon por ahí un día me atraparon me atraparon me atraparon pero cayeron cuatro los cuatro es lo mismo que le estaba diciendo que cogen y ah diablo se metieron ahí arriba y los cuatro cogen y los cuatro cogen y los cuatro cogen y los cuatro cogen y los cuatro vamos a hacerlo rápido tiro aquí cierro pero tú quieres hacer explícame me odio aquí si no si no me doy prisa y corre como cuero no me ven miren la suerte mira se tiran todos juntos mira si nos tengo a R cogen y hay que ver aquí 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 me jodí esto me va a ayudar ahora sí sigan bailando no tengo materiales la mierda me voy pero no te digo chance de coger el lado de esto a la tarjetita por lo menos ahi mismo donde yo estoy esta la tarjetita militar y ahi mismo hay una guerra no nos ha caido un monton estan en todos lados estan en todos lados estan en todos lados estan en todos lados que estoy entrando que estoy entrando y mismo te dio el tiro pero estos son unos spammers viste lo que te dije si unos campos pero de alla de mi me bajan mira asi que juegan ellos uno de frente uno de espalda uno de los otros uno de los cuatro uno de los cuatro uno de los cuatro voy a salir a la sala ah despues voy a poner trabajo para cambiarme la skin por esta yo no quede trabajo para el lobby bueno 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 creo que ahora verdad es hora de ponerme a ponerme a ponerme a mi skin es muy mal ya es hora de que suelta el botón si es como si estamos en ese nivel ya me toca sacar aquí a la vez ya pal pero ya estamos en este nivel yo tengo que sacar a la misma chica ahora si ahora si ustedes saben que cuando yo uso este skin no estamos jugando estamos vacilando miralo jiji 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 ustedes saben cuando yo me pongo este skin es lo que pienso de ustedes es lo que piensan de mi jiji 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 j y aquí en la casa está el aire caliente puesto la cara google salimos con el timpana vacilado el tim guineo papi el timpana montate mi guineo hasta sin espebuelo lo tengo completito para que te vea de cerca no, no, ponle ponle a los espebuelitos vamos allá también te lo podemos poner con sombreritos para que vaya con protección protección contra el sol no, no, con el que se lo vaya a meter cuidado aquí va mi banana me ha hecho falta la gama de la tuya es verdad, vamos a ver si tengo una capita para el banana bueno, le vamos a poner banana McQueen usa rayito de flash después de que yo tengo un montón de mi guineo entonces todo el vuelo con banana es que... papi, es que... yo no sé si yo lo sé yo no sé si yo lo sé ojo, va a ser que tú no eres ma, mira me voy para profesional el estilo yo a veces a veces vamos allá aquí tengo el que te manda mi banana está sudando mi banana está sudando el mío es samurai, banana vea lo mejor entra a Youtube En Youtube, entré a Youtube y busqué mi video Mira Este En Youtube, entré a Youtube y busqué mi video Mira Desde hace tiempo Desde hace tiempo ¿Eh? ¿Cómo tú sabías eso? Desde hace tiempo Desde hace tiempo ¿Eh? Desde hace tiempo No es con María ¿Qué tú dijiste? Escuchan un directo mío como un poco alto No, ese es el mío ¿Qué tú dijiste? Escucho un eco No, ese es el mío Ya lo bajé, ya lo bajé, ya lo bajé Ya lo bajé Estoy como Como un cubo de hielo Cubo helado Helado No coño, puse uno por aquí Un pote de springer y ahora lo encuentro Registra entrega de suministro Necesito conseguir un Un drop Eso es lo más difícil que se hace Créame Va a caer el coche Yo soy medio mago El drop va a caer justamente Por aquí Me gusta Mira la marca A ver Vamos para la amarilla azul No, pero ese tipo ¿Cómo que se tiró? El Team Banana Sí Sí Taran, taran 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 Falta la música sin copy and De... No, 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 no No, no, no Sin copy and I Sin copy and I Sin copy and I Ah, que fuerte Después que nos hicita Sin copy Al amigo Sin copy Realmente Eh... Podemos utilizar la música del juego Porque que los creadores pueden utilizar la música nosotros somos creadores de contenidos por lo menos no no estamos por ahí entregué aquí es muerto ahora la obra rompe rompe aquí hay gente tengo dos y lo que tengo es la pistola esa de la metralleta salen rápidas vamos a ver como muy fácil no la vemos fácil pero y en la piel de mi espalda de espalda de espalda el camar va a coger tigre al macho todos estamos increíblemente increíblemente macho quédate por allá no venga no venga no venga no venga no venga no venga deja el que nos maten tranquilo agachate y ve con calma imagínate que está jugando pokemon go no creo que estaba en clash of clash pero 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 techo verdad y macho pensé que no lo había visto la verdad hubiera hubiera escogido mejor mi tarjeta verdad pero pero está bien tranquilo sigue por ahí como si puerto rico no existiera pero tu tarjeta está encima debajo del tipo debajo del tipo ah no en la casa amarilla macho en la derecha ahí hay uno de frente cuidado hay uno de frente cuidado es como muy difícil verdad esa banana tan grande por ahí es como un poco es súper difícil esteban dile lo de ayer es dificultoso el que lo de ayer que ninguno me vieron el grupo completo me va por el lado diablo si mira macho viene me matan a mi matan a las socias y macho viene y coge y se marquea en la esquinita en la esquinita papi le pasaron todos los muñecos la misma asocia por la que lo iban a decapitar a él si por la misma asocia que lo iban a descapitar bien descapitar mi tarjeta está abajo por si acaso donde diablo si pasé por tu abajo y no a mí no 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 pasa bien por debajo pasa bien por debajo a tu izquierda ahí diablo en la misma esquina estaba castigado papi entonces ¿qué pasa? pues macho viene se poste en la esquina papi le pasaron los tres le pasaron por el frente por el lado volvieron subieron bajaron volvieron y se pasaron el chapurí el chapurí vete por dentro vete por dentro ten cuidado no cambien de pistola de cambiar de pistola ni recaiga ni recaiga ni nada de eso ok de la izquierda tuya la izquierda tuya todavía en tarjeta ya te he quedado reencontraste caballito mira viste eso no le hace nada ni que 15 creo que espero que lo quito una escopeta decente esto fue un bananismo total nos hicieron bananas split a todos aquí que vuelco no esto fue una batida de banana no esto esto fue esto fue un bananismo split lo que nos hicieron aquí este yo como que vi por ahí que al primero que hemos dio fue a mí fue el primero que cuando caí me dieron un tiro la cosa es que a ustedes fue que los pusieron a hacer el sprint y después de que no la van a hacer tremendo banan si 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 ese skin que en chulo se ve si cual skin este es la skin de nubi ese 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 si yo estoy viendo otra skin aquí pero se ve mejor que la que estoy viendo acá este skin esta bien achichona si 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 donde es que vamos bueno ya me cansé de ir a los mismos sitios vamos a ir a un sitio diferente para ver si tenemos un reflejado diferente ya lo tengo en azul vamos aquí ok Google apagar a tu cuerpo apagar a tu cuerpo dale de pecho porque apagar a tu cuerpo tirándome de pecho dame ok Google agarra a Cortana por el pecho después y así y así y así eliminando la aplicación y ella me está tirando aquí y ella está aquí no sé quién está aquí no sé quién está aquí no es de amiguitos y con el escuadrón suicida claro que es capaz de virar espaldas a ver 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 a puntitos voy para allá y yo tengo cara y aquí no hay nada qué daño que lo diga y lo que quería era la experiencia pero no era nada personal la verdad que quería como que quitarte de las piernas que es eso, se hace todo el mundo ahí, ese es el primer que llego wey yo coigo ese, ese es ese what? el piso, el piso jajajaja que fue el cofre buscan una miércoles cofre aquí y no la encontró donde tu estas mi hermano, si tu estas por ahí abotado el pello ahora yo tengo una escopeta que dejaron ahí para mí bueno una escopeta que yo creo que ya me robaron quédate ahí, quédate ahí, no te muevas quédate ahí, no te muevas yo estaba en el cofreta ¿dónde esta? ¿l sabe donde estas? pues no la tenía el mazo ¿y Andrés el mazo? carisma 230 me la tumbate ¿Ah? no, bueno, donde yo estaba ahí arriba donde yo ahí donde yo marqué arriba allá arriba hay una diablo Chico, donde yo te diría, mi hermano, que deje, te muerqueo, yo el bibito, quito. ¡Te vuelvo! ¡No me escopeta! Me han tumbado la pompa. Yo te deje uno en verde. Vamos, tengo una decisión muy difícil que tomar. Dímelo. Es macho o es en blanco. Te dejo el botiquín. ¿Y me llevo la granada o viceversa? Deja, llévate el botiquín. Eso es lo que te va a ayudar. Me llevo la granada entonces. No me botiquín. Yo he decidido. De cualquier manera, iba a tomar la decisión que me dijera. ¡Qué ridículo! ¡Malo, amigo! ¡Pracionero! Pero realmente ya era el plan. No, no, habla claro, habla claro. No es lo ridículo. Es que tú eres un paldero. Es que me gusta retirarme la suicida en el momento de morir. Sí, sí. No, no, no. Yo te entiendo, yo te entiendo. Yo también he hecho lo mismo. Macho, mátate. Por alguna extraña razón, me ha resultado muy bien tirarme la suicida. De hecho, muchas veces haciendo la suicida he sobrevivido. Fíjate, eso me dijo a mí la vecina la última vez. Te tiraste la suicida, chacho, y sobreviví. Sí, no, pero el problema es que la suicida que tú ibas a tirar le iba a durar nueve meses. Tienes que tener cuidado. Ah, no tranquilo, porque eso viene con cinturón de castidad. ¡Míralo! Espera, este... Tengo una placha aquí que los quiero. ¿Lo que tienes qué? Es palcha. Me marché algo, me marché algo. Y es muy serio, amigo. Necesito que me digan. ¿Quién de ustedes tiene mis tuercas y tornillos? No, no, no. ¿Cómo que es eso de que tiene tus tuercas y tus tornillos? ¿Cómo se llama? Vamos a ir a cacha. Es sencillo, es sencillo. Mira. Este... No tengo tuercas. Ay, yo no tengo arantela. Entonces, alguno de ustedes debe haber encontrado tuercas y tornillos. Entonces, yo estoy el dueño. ¡No! Ay, mira lo de él. Qué atrevido. Mira qué querés pelado. Yo soy el dueño. Yo soy el dueño. Yo le puedo decir, bueno, si ustedes me regalan más tuercas o algo así. No, es que tú no les puedes hablar a la gente así. Tienes que hablarle con autoridad. Que pu*****. No, no, con autoridad. Porque... Bueno, tienes que hablar con autoridad. Tienes que hablar con autoridad. Mira, mira, eso es fácil. Tienes que decirle así. Son mías. Son mías. Son mías. papi tranquilo si fuera ayuda cuando Son dos Creo que no voy a llegar a las dos Yo no llego pero ya casi tumbo a uno aquí De arriba a uno, de arriba a uno y ese me ve que no mi casa Bien, bien, ese fue el que yo dejé ahí aflojadito Mira pues el ca Ay me van a matar Te lo dije que me van a matar me Te quiero que voy a ti Si claro voy a mi a salir de aquí Claro que si Ya salí El que esta tirado aquí revienta Me muero pero te vas conmigo Te muero pero te vas conmigo Se tiró el suicida Y de una Mátalo, 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 míralo ahí Mátalo, mátalo Que el otro esta ahí de frente macho, esta de frente Mátalo ahí Caramba Ya, ya Wey, cambia la pistola siempre Si, no, no, obligado, obligado Obligado No hay problema, no hay problema Lo maté, que lo maté Ustedes tenían dos en el piso ya, verdad Si, había aflojado a uno Yo le metí a dos Racho, si bien fuego No se, tu remataste al otro Está bien, pero se la pusimos difícil Por lo menos ahí Por eso revivir ahí Tienen que revivir a dos puestos A dos, sí Y tienen que irse ellos Dos por tres cuadrones Que... Nos ponemos difícil Ahí, es el tipo Parece Peque De la tarde Quinta Peque Quinta Ve давайте Quinta Felipe, ¿me puedes explicar por qué no te vemos en el streaming a ti en el fan player? ¿El qué? Tu streaming que no te ves en la pantalla, no te ve más en el final, ¿no te vemos? ¿Cómo que no me ves en mi cara? Lo que queda de ti. Bueno, porque estoy comiendo y estoy sin su del... Ah, buen provecho. Gracias. Está con amarillo frito. No, no, vamos para ahí, no. Está muy suicida. Vamos para los muelles. Muelles de la cama. Vamos para la nave explotando. No, no, no te veais. Eso ya borres. Que hayan el mapa más grande, que los cadáveres lo dañadan más. Claro, que le dañan más cosas y no solamente eso, que le dañan escondites, qué sé yo, cosas secretas que uno pueda descubrir poco a poco. Realmente, a mí me gustó mucho, me gustó mucho la temporada, la 2 del segundo season. O sea, el segundo episodio era la segunda temporada, porque involucraba mucho espías y ese tipo de cositas. Ah, claro, o sea, sí te la doy. Sí, sí, tuve de estar buscando muchos sitios, a ver cómo tú entras, cómo tú entras, cómo tú entras. Pues eso, la verdad, era divertido. No sé, unas misiones que había a la misma vez, que era que tú matábamos a todos, ese tipo de cosas. Eso valía la pena. Sí, 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 me gustó mucho. Y si fue, vas a estar tirando las cosas. Ya, Felipe, tengo algo que te va a encantar. Pero creo que me viste muy lejos. Es una escopeta. Ah, ahí viste de una, la pensé y lo dijo. Pero mira cómo es, mira cuál es el color. Sí, la de combate en violeta. Ah, sí. Está bueno. Tírate, papito, que te estoy esperando acá. Pero me pregunto, lo que me pregunto es... Ya está bien. Está un poco pechido. Qué basura, ¿qué es esto? ¿Cómo es esa? No, esa es mejor. ¡Arbel! ¡Venga! Ya, qué puerto. Tírate la misión ahí. Estoy viendo aquí mucha movida, vamos. Vamos, vamos. Me tiré en el agua, ¿sí, no? ¡Ah! ¡Matean uno! Me mandaron a mí, me mandaron a mí. Estoy en el agua. Pisaíta, tranquilo, pisaíta, tranquilo. Qué puerto, hombre. Y después lo estás aliviendo en mi cara, que animo. De hecho, meterle un puño así, cinco nervios y dos en la cara. Estaba en el agua. Sí, en el agua. ¡Me voy a matar! ¡Te me he tomado! ¡Wiii! ¡Te me he tomado! ¡Me he tomado! ¡Wiii! Ven, ven, claro. ¡Día, qué asunto! ¡Qué asunto serio! ¿En serio que eso te va a quitar la vida? ¿El que...? ¿Una granada en el agua? ¡Claro! Mira para atrás, el tipo te estaba mirando, literalmente el tipo estaba mirando, mirándonos. Pero, ¿en qué planeta, o sea, en qué planeta de la vida real eso sucede? Bueno, menos. En el de Fortnite. Este tipo tuvo que estar flipando con nosotros ahí. No es por nada malo, es que en serio. Ok. Es una granada real. No tiene la capacidad de explotar porque está rellena de... De... ¡Volvora! Mira, no, sí. Una pregunta que es de... No solo pólvora. No solo pólvora. Es de control de fuerza o de este adversario. Ok. Mi hermano consiguió el control exclusivo de fuerza. Ahora hizo un 5. es limitado límite he dicho las está haciendo expulsar a mí sin duda solamente el control límite dicho en otras ocasiones yo no he hecho la consola y pero tuviste lo bajito que estaba el macho se hizo el auto kill macho saco los comandos de morirse que puerto los comandos de auto kill oye ese coche no se murió solo el muñeco mechizo si hizo la auto morición el mismo a un centímetro loco a un centímetro loco a un centímetro loco como se pelan ustedes mismos como guineo que puerto son mira vamos para el lobby para quitarnos estas mierdas de esquina que yo literalmente no puedo jugar con esto bueno yo la mierda puedo quitar aquí es muy grande es muy grande y me ocupa mucha parte de la pantalla a mi es muy grande pero yo puedo volver la pizca debajo del guineo yo creo que como es tan grande pesa mucho y se murió así de bajito y a la madre mira que embuste como se murió ese puñeco yo creo que los iba a buscar a ustedes que el desgraciado se muere ahí mismo eran cuatro tipos sobrio yo creo que en lo que yo llegaba yo estaba fuera de la zona no no el juego te mato el mismo juego te mato para que no te excediera ay que puerto el muro te mato el mismo juego te mato dios mío no te preocupes que tu no vas a llegar yo creo que ustedes no se jajaja como fue yo creo que ustedes no se jajaja vamos a empezar por el principio quien tiene el liderato yo no pasaselo a tu chico me jodí es el mas bajito es el mas bajito ahora si me voy a poner el skin tryhard yo me puse la acción destruida yo me voy con esta el poder mosca si no sale con ninguna cara blanca no he matado a nadie no he matado a nadie papi yo tengo esa skin yo la tengo que era la quinta la voy a enseñar pues ponte la porque si tu matas el cuerpo cuantos han matado es eso ah si que salen los espíritus en el cuerpo cada uno que tu matas ah no yo no tengo ese estoy hablando de no esa yo no la tengo yo la mala que tiene este albert ah ok ese es peli pero tiene oro no me gusta el cambio le cambio el el pico y la mochila por esta porque esa mochila te marca tiene un maicador mira la mochila mira la mochila vamos a mirarla vamos a mirarla ah la que yo tengo también tiene esto la calculadora ah si la calculadora yo estoy listo yo todavía no estoy listo estoy buscando una skin vamos a usarle esta es que es muy grande en serio cámbialo no es por una mano que es la marca de arriba te estoy enseñando todo lo que tengo dentro de mi mucho amor y cariño pero porque hasta desde donde llevo el cerebro por eso ahí abajo me siento que me pesa más que puerto vamos ya chum si un 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 Yo no lo había visto, fíjate, y él estaba por allá, mirá. ¿Sabes cuál es el team que yo quiero? La fundación. Felipe, me entrancaste, desgraciado. Bueno, tú te metiste representado. Yo iba caminando y me entregaste. Nadie te manda a tratar de romperme. Viene él a romperme el conito, y así mismo la edita iba metiendo el conito. ¿Puedes hacer? ¿Quién marcó ahí? ¿Quién se tiró así? Pues si marqué, ¿para qué tengo que decir? Bueno, no me grites. Tengo una imposición inicial. Para ahí, porque tengo que hacer una misión aquí adentro, en la... Sí, en la fábrica. Sí, en la fábrica. Ay, pero qué asunto. Ustedes tienen problemas. No te matas aquí. No te matas, Ale. Ahora te lo metas con tú. ¡Eh, eh, eh! Niño pequeño. Censurado. PG-13 R-18. Si tú tenías que hacer una misión allá en la fábrica, ¿qué tú haces aquí en Chicago? No, no. No, no. No, no. Una escopeta azul empezando. Uy, esto se siente bien. Bueno, creo que esta... Esta es mi partida. ¿Tú estás contento por eso en serio? Yo no sé, yo creo que él estaba ahí con la partida. Esteban, dale para acá. ¡Ay, una R azul! Voy, voy, voy. Voy, voy. Tengo algo mejor. Voy, 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 voy. Una carne pesca. Tengo algo mejor. Silencio y cómodo. Jajaja. Qué porco. ¿Sabes qué estoy haciendo? Claro que sí. ¿Verdad? Jajaja. No. ¿Verdad? Lo sabía. Tengo miedo. ¡Oh, guía! Eh, bueno. Ahora sí que esto es nuestra partida. ¡Rapas! Te voy a meter mi guadaña. No hagas eso. No, no, no. Mira, eh. Realmente para que lo digan. Lo dicen los guayañeros. Jajaja. 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 ¿En serio? Jajaja. Oye, mi guía. Oye, que le estás enseñando. Habla claro. Tú estás enseñando ahí. No estás muy viejo. Mira, ¿quién quiere una escopeta violeta? Espérate, espérate, espérate. ¿Una escopeta violeta? Sí. Después de ti. Eh, voy pa' allá. Márquela, márquela. Bueno, no quiere saber dónde. Mira, mira, ven acá. Mira lo que hice con el carro. ¿Qué guía lo tu base? Que te veo dando vuelta. Míralo, si no puedes subir. No, no, porque te has dicho que es muy débil. en un imó si no te salgo brinca mente mira lo que hice lo de ayer con el galoncito de gasolina corre 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 si no supiera que yo no he podido matar a nadie con esa barra yo si casi me mata aquí yo no yo entiendo que a ustedes les guste pero porque ustedes la han podido sacar de uso pero yo no es que tampoco yo he hecho salda lo que pasa es que yo me dejé llevarla aquella vez que me dejé comer a la gente pero si yo pero tu tienes la esquina la esquina la esquina la esquina la esquina buscate una goma a ver si me la pende a ver vas ahi gogeer jaja que fue el que se las tinte a ti jaja ponsela al carro jaja ponsela al carro jaja 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 Este se cae, este como que se cae y la goma se lo esta llevando y vuelve cae en el mismo lado El problema no es ese Que puerco! Alguien quieto, quete quieto, vamos a poner macho, vamos a poner macho, espérate Se dispararon No, 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 es que este, parece que el Stey no esta aqui Ah la zona, la zona muerco, la zona Corre busca macho, macho montate Macho no se puede montar Cojan pistola y cojan de todo ahi que iban a cuartea para que le llenen Párate, párate Espérate, párate que me ha chocado el carro y yo no Dale Vete por la carretera, por la carretera Y después me dice párate, párate Yo sabia, yo sabia que tenia que ser un universo alterno Yo sabia que tenia que ser un universo alterno Albel, montate en la goma, corre Párate En la que es? Montate en el techo, en el techo Que puerco, mirate Dale Que puerco Pero muchacho Párate Trata de no meterte con los palos porque si no me tumba Un Lamborghini ahora acaba en cuatro, viste eso? Que puerco Te thero ? M prince Ayu, lo he ido así Albert te vino a veinte lo que esta pasando Te caes Te lo diga ese, es verdad Te caes es ¿eh? Sí Sí Pero yo esta cerca, yo esta cerca vä Mírase el carajo, ¿dónde llamo esta gente? Es que hay gente, hay gente Tenemos esta atrás, esta atrás No, no, atrás tiene gente otra persona Es la mañana Ya, los papi nos salsearon aquí Ahí como Que pues, que broma, que tú me juegas a mí Mierda Mierda Papi, yo estoy aquí Yo estaba ahí Yo estoy dentro de la matita aquí No me veo Espero no verme Uy, por tu casa Estoy aquí por si acaso Márame tu vida Márame, le cuento a ti, para estar detrás de ti No puedo hacer nada ¿Y quién falta? ¡Albert! Silencio, caballito Silencio Estoy buscando el tiempo para reunir sus tarjetas y reírlos aquí al lado Cállate ¿Qué fue esto? El tipo, yo peleando, el tipo escondido La otra, la otra, la otra, la otra, tipo No, yo iba de camino, iba de camino Sí, como todo el mundo Yo salte Yo salte En el tiempo cuántico Recuerda que me van a revivir Van a revivir ellos también Tranquilo, veo Sí, pero yo necesito estar en la zona Te doy un consejo No, no No, no, el consejo es fácil y sencillo Nunca usé esa ni en la pistola Es que no había otra Y ustedes no me querían soltar el torquete y tornillo Gracias Oye, esto todavía sigue con los de las torquete y los tornillos Venga, abuela Sin nadie tenemos Si nadie tenemos torquete y tornillo Yo no tenía torquete y tornillo No, no A ustedes les faltan todos los tornillos y todas las cosas Yo quisiera que te entendiera Felipe, mira, Felipe Está tratando de hacer contenido Pues Y tú Te pones a hablar La mierda So ese Que no ayuda Ok, vamos a cerrar Vamos a editar Y vamos a hacer que eso no sucedió Sabes que está muy difícil Eso Pero este tipo no tiene una pistola que no sea la guadaña No Bueno, gente Van a tener que jugar de trío Nos ha ido mal en el escuadrón Y yo los voy a ir lejos Ah, qué es eso Porque te vas Sí, sí Han sido Hoy las perritas de mucha gente Eso no te vaya, chicos Yo no me quiero ir Es que me quiero ir Es que te quieres ir Es que me quiero ir Es que me quiero ir Es que me quiero ir Vamos a ganarlo Dale este Este vale Dale, dale Te hablo bien Me las tiras vos Es que vos Te hablo bien Enviaron un mensaje al en vivo mío. Por ahí no Raúl, por ahí no. Entonces, ¿por dónde Emilio? Qué charla. Qué espantado. Bueno, al menos le acabó bien. No, 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 no. Mira, Marquén. Bien. Vamos para aquí mismo, para la parte de abajo. Bien, bien, les deseo suerte y éxito. Ustedes quieren ganar una partida, ¿verdad? Sí, mira que es un cubo azul. Espero que todos hayan traído a Baselín. Mira, es un cubo azul. Me voy a tirar para acá. ¿Para dónde te vas a tirar para allá abajo? Sí. Concentración máxima. ¿Por qué? Acá hay mucha gente y no importa. Vamos a morir igual. Así que me voy a tirar la suicida ya. Él se quiere y no quiere. Sabes que, sabes que cuando te digo que me voy a tirar la suicida, no, es vacilón. Mira, vengan aquí. Yo estoy con Albert aquí tirándome el John Diamond. ¡Eh, Chávez! Sí. Más granaditas, más granaditas. Mate a uno, mate a uno. No me voy a matar a quien aquí. No te apures, aquí no vamos a morir. Esta no puede ser la última aventura de nosotros. O sí. Alguien que nos rescate. ¿Han muerto todos? Bueno, no, no. Es técnicamente. No muy muerto, pero algo. Algo, alguito, 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 alguito. Sí. Voy a ir con Albert para que nos encuentren juntos. ¿Y el otro equipo? No hay otro equipo, tranquilo. No, era en NPC. Tucci, Tucci. Tucci, revive a Alpen. Tucci, revive a Alpen. Ahí vamos. Quedamos más alto. Tucci, me encanta tu esquina. Gracias, gracias. La verganza es dulce. ¿Tienes un botiquín? No, pero te lo voy a decir. A mí no me va a venir la situación. Ya conseguí un botiquín. Dos botiquín. Tres botiquín. Machito, ¿cómo vas? Con los cinco botiquines. Voy bien, ¿y tú? Como el vampiro de Plaza de Alstamo. ¡Vamos para allá! Escuadrón de mongolos Escuadrón FECA A ver, tenemos Lo que es el Forza Tenemos Un equipo llamado El FECA Sí, sí, no, es muy serio Y ustedes ya están invitados Bueno, tú chino, porque tú chino Es equipo play Wow Yo tan pronto me pueden ayudar Con una cuenta, pues yo entro Te abrimos la otra Al diablo No sé, que el lío Oye, tranquilo Sí, estamos hablando de la cuenta No, pero tú lo guardas por la punta No, pero tú lo guardas por la punta No, 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 no No, ninguno necesita Hay gente aquí ¿Qué hay gente? Viene, viene Está listo por la suicida A la mano Cuchillo Ahora, por calma A ver, está echando las cosas en la boca ¿En dónde? En la boca Mira, mira Mira, mi malito Voy a ser la punta La punta Aquí hay un rato a cerca Vamos allá Es el cuadrón carambola Qué muerco Desde donde se tiró Mira, mira Mira qué muerco En serio Por allá abajo Yo estoy Siempre Siempre Estoy aquí Siempre Siempre estoy solo No sé si estoy aquí contigo Yo no me he ido Bueno, tú estabas conmigo entonces Yo estoy aquí Wireando Porque Quiero 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 Va subiendo Va subiendo Tengo 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 Aquí Eh Diablo Me estás disparando Diablo Ahí sí Tengo Suerte De mi no van a coger Nada Yo estoy Sin materia Lista Mierda Está en 39 Ya Ya me mataron Ahí Estás Esto está bien Tocado Aquí Hay Hay Tocado No hay No solamente Hay Hay Pá De grupo Diferente Pero Tocado Porque lo que estoy viendo es que se están caer por ahí abajo solo, mientras estoy matando a todo el mundo. No, 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 es que por el principio no va el proceso. Así que cualquier otro suscriptor tiene mi espacio abierto. Jajaja, que que es eso. ¿Ese fue? Ah, vamos a pasar después, Albert. ¿Ese fue? Amigos, traccioneros. ¿Ese fue? Amigos, traccioneros. ¿Ese fue? Amigos, traccioneros. ¿Ese fue? Amigos, traccioneros. ¿Ese fue nuestro amigo? Volveré, yo lo voy a esperar. Sí, sí. Esperaremos mucho. Vuelve, Albert, vuelve. Ok, un minuto de silencio por el... Ya se acabó Nada, empieza el minuto, empieza el minuto ahora Este es el minuto de silencio, mira, mira mi muñeco, míralo Está triste Míralo, míralo Que puerto No, mira Albert, si estás viendo el video, métete Esta es la buena Si te metes la ganamos Si no te metes, eh, si te metes y la ganamos, va a ver Si te metes y la perdemos, nos vamos todos de juego No, 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 puede ser así Yo todavía no me voy, yo todavía no la voy Yo todavía Estoy viendo mis palitos bien buggeados ¿Y tú dices macho? ¿Quién está viendo mi directo? Que lo cambio es a ti Albert Albert Miren mi... Miren mi... Miren mis palitos en el directo Toma Felipe, cámbialo tú Vea, casi expulso a Felipe aquí ¿Esto eres para estar pasando el líder en la papa en aliente? Sí, esa la pasé a Felipe Está tremendo Sí, esa la pudora Está llasa Madre Adelante hay mucho tarde en el pareja ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahora esos tipos van a estar llenos de materiales. Gracias. 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 Gracias.